¿Cómo te quedas? No, no, ¿sabéis cómo me quedo yo? ¿Bimi? ¿Bimi? No. Mira, a vosotros os gusta el bimi. Te gusta el bimi, dame. Venga, dale. Oye, ¿sabes qué es el fruto del amor entre un apuesto brócoli y una col oriental que se llama cainan? Pero, ¿cómo sabes, Pep? Es que qué bonito es el amor, ¿verdad, Chef? Ay, bimi, 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 bimi. ¿Bimi o brócoli? Hoy me pierdo en esta huerta murciana para conocer todas las curiosidades sobre estas verduras. Javier, ¡pero qué alegría verte! Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además, me recibes con un ramo de flores. Un ramo de flores, una pella de brócoli. Maravilloso campo de brócoli aquí en Lorca, en Murcia. Somos el segundo productor mundial de brócoli después de los grandes chinos. ¿Somos el segundo? Sí. En España se producen más de 600.000 toneladas de brócoli al año, la mitad aproximadamente en Murcia. Es una verdura con muchísimo nutriente. Es probablemente la verdura de mayor calidad nutricional. El aspecto diferencial más importante del brócoli es el contenido en antioxidantes. Concretamente, el que tiene el brócoli es el mejor que hay para el organismo. Y yo como todos los días brócoli. ¿Ah, sí? Está bueno, ¿eh? ¿Cuándo se sembró? Hace 90 días se puso aquí en el campo. ¿Qué voy a cortar? Aquí tienes tu cuchillo y... Muy bien. No le he cortado tronco. Nada, no le pasa nada. ¿Por qué se hace así? Es porque esto tendría una conservación muy corta. ¿Estás sufriendo o no? Yo no. Él tampoco. Ahora sí. Eso está perfecto. Ya está orgulloso de mí, ¿verdad? Claro que sí. Antonio. Hola, Mar. Ya sé todo el brócoli. Me falta el bimi. Cuéntame, ¿qué es? Bueno, pues el bimi es una variedad de brócoli que está buenísima. ¿Cómo surge? Hace casi 30 años en Japón surgió la idea de que tenemos que mejorar el sabor del brócoli y de ahí nació este concepto. Y hoy en día la mayor superficie del mundo de producción de esta verdura está aquí en Murcia. Es como más dulce. Sí, es... Más suave, ¿no? Correcto. Cuéntame, ¿cómo se recolecta el bimi? Bueno, pues esto es un trabajo muy delicado y artesanal porque hay que venir buscando en la planta qué tallitos están de corte. De hecho, veo que aquí ha habido ya corte. Sí. Que no es como el brócoli, que crece uno, cortamos la planta y ya se ha acabado el ciclo. Esa es la dificultad de este cultivo. ¡Vimi, primer bimi! ¿Qué significa bimi? Bueno, bimi es un término japonés que significa sabor delicioso. ¿Le está hielo como al pescado? Claro que sí. Ahora lo que vamos a hacer es parar la actividad metabólica de los tallos para que llegue lo más fresco posible a los hogares. Que nos siga floreciendo. Así es. Raúl. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Qué haces? He echado un poquito de bimi y un poquito de brócoli a la plancha. ¿Pero qué le has hecho? Darle un escaldado de dos minutos con agua hirviendo. Hemos matado la cocción con un poquito de agua y hielo para que nos mantenga todo el color y todas las vitaminas. Por eso tiene el verde tan vivo que tiene. ¿Qué vas a hacer después? He hecho un poquito de salmón que lo hemos marinado en sal de bimi. ¿Cómo saca la sal de bimi? Pues hemos añadido un poquito de pulpa de bimi y hemos mezclado con sal. Y lo que hemos hecho ha sido deshidratarlo en el horno. Pues venga, remátame el plato. ¿Qué tenemos que decir? Que comemos bimi sí o sí. Ya sabéis, terrícola. No esperaba tanta potencia. Es la energía que he cogido con mi. Menuda fuerza. Cogiendo con bimi. Adiós, terrícola.